Una distinción por su destacada trayectoria en el vóleybol recibió Esteban Grimald, quien viene de representar a Chile en los Juegos Panamericanos de Toronto, distinguido por su esfuerzo y por ser un embajador de Linares, su tierra de origen. Representamos a Linares y lo tenemos bien en el corazón, en el fondo, porque es la ciudad donde yo crecí. Cada vez que tengo un tiempo de venir para acá, que generalmente son los fines de semana, y bien poco durante el año lo aprovecho porque es una ciudad que me encanta. Así que muy agradecido por el reconocimiento. Espero que esto sea el inicio, en el fondo, de un apoyo aún mayor, mutuo. Nosotros siempre vamos a seguir representando a Linares y esperamos también recibir, tanto nosotros como el vóleybol indoor, un apoyo que vaya en crecimiento, un apoyo que nos permita desenvolver mucho más a todos los deportistas. El deportista fue reconocido por el gobierno provincial como un ejemplo de lo que significa ser un competidor de alto rendimiento. Él es una especie de embajador de Linares que ha estado precisamente muy orgulloso de poder colocar este nombre de nuestra comuna de Linares en distintos sectores, en distintos países, y bueno, conversábamos que ellos sueñan precisamente con algún momento, algún día, poder realizar algún mundial de vóley playa acá en la comuna de Linares. Una de las tareas del deportista es realizar una fecha del vóleybol playa mundial en la ciudad de Linares, una idea que espera concretarse en los próximos años. Linares